La digitalización es la producción del hidrógeno verde. El mundo está buscando alternativas sostenibles a los combustibles fósiles y el hidrógeno se presenta como una solución prometedora. La producción de hidrógeno verde, a partir de fuentes renovables como puede ser la energía solar o la eólica, es un proceso limpio y eficiente, pero para que sea viable a gran escala necesitamos optimizarlo. Y es ahí donde entra en juego la digitalización. La producción tradicional de hidrógeno verde puede ser ineficiente y costosa con procesos manuales que son propensos a errores y desperdicios. Esto obviamente limita mucho su potencial para convertirse en una fuente de energía dominante. La digitalización de la producción de hidrógeno verde ofrece distintos beneficios que contribuyen enormemente a la mejora de la sostenibilidad industrial, como mayor eficiencia, reducción de emisiones de gas de efecto invernadero, optimización continua, reducción de costes o mayor transparencia. ¿Estás listo para revolucionar el sector energético? Visita nuestra web y solicita una demo gratis de Factor One.